lanzacohetes rusos incendian las posiciones ucranianas el ministerio de defensa de rusia publicó un vídeo que muestra unidades de lanzacohetes múltiples huracán rusas destruyendo posiciones del régimen de kiev con una lluvia de misiles los ataques se produjeron en la zona de novomihailovka en la república popular de donetsk las tripulaciones de los cañones de 220 milímetros de la agrupación de tropas vostok este destruyen diariamente las defensas la potencia de fuego y el equipo militar de las fuerzas armadas de ucrania infligen golpes demoledores a las concentraciones de fuerzas vivas y a los reductos identificados del enemigo señaló el ministerio militar la artillería trabaja en tándem con drones que coordinan el guiado de los misiles y registran la destrucción de los objetivos identificados en la parte superior del ejército y el equipo militar lo que se dota late para la deslizade a las que se atreverain los historias de los tiempos no se descarga en la zona de los tiempos de los tiempos de los tiempos no se invita a esos casos de los остановlos recordados en la zona de la uscrania y a los dos tiempos de los tiempos de los lini de los tiempos de los tiempos de muertos en la zona de la zona ceria la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.